Ya no me enojo contigo, solo observo y pienso, me decepciono Y me alejo mas de ti, porque yo ya no quiero sufrir, quiero ser feliz Tu amor es de nen, no hay mas, y yo siento un dolor en mi alma, pero con calma Abro mi telefono, y miro que andaba con otro, como me siento Te llamo para confirmar, pero tu no quieres contestar, tu me matas Yo no se cual fue la razón, si yo te estaba dando todo mi amor, estoy destrozado Tenia fe en ti, pero jugaste sin sufrir, en verdad estoy mal, aqui estoy yo en mi soledad Yo nunca te menti, tu eras todo mi mundo entero, y es que la verdad, tu me dejaste en celo Todo mi amor y mi ser, yo te entregué todo porque Ahí te va chiquitita Oh no mi compa Dani Compa Pedro Mi corazón ya no esta igual, una herida que si es fatal No volveré a amar, no volveré a amar Lloro cuando hay lluvia, porque cuando lo hago nadie me escucha Me ahogo en mis lágrimas No me siento mejor, pero se acostumbra al cuerpo Con un bote o con dos, con eso te olvido Y ahora te digo adiós, gasté mi tiempo contigo Yo miro un futuro, pero no estamos tu y yo Todo mi amor y mi ser, yo te entregué todo porque Porque Todo mi amor y mi ser, yo te quiero adiós, yo te quiero adiós O que no lo amé el frío, yo te quiero adiós Yo te quiero adiós, yo te quiero adiós, yo te quiero adiós Gracias por ver el video.